Un tema importante y difícil. Si bien hemos avanzado desde el antiguo Sename, hoy estamos enfocados en fortalecer el nuevo sistema de protección especializada y la situación de los niños y niñas que están bajo la protección del Estado, debo decirlo, sigue siendo dolorosa. Para revertir esta realidad, nos hemos propuesto consolidar y ampliar programas como Familias de Acogida, una iniciativa que además tengo la suerte de conocer y vivir muy de cerca. Con esto, vamos a incrementar el número de niños y niñas que están al amparo de familias que les entregan un lugar seguro y cálido para sus vidas. Pero no solo eso. Los abusos que sufrieron niños y niñas en el Sename es un capítulo particularmente doloroso de nuestra historia reciente respecto del cual la sociedad exige respuestas. Con este fin, anuncio la creación de la Comisión Especial para determinar toda la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename y establecer las justas medidas de reparación que corresponden para ellos. Siguiendo en materia de infancia, introdujimos modificaciones al proyecto de ley que establece un nuevo sistema de adopciones con menores tiempos de espera, gratuito y con un adecuado seguimiento y apoyo a las familias adoptivas. Llamo al Congreso encarecidamente a aprobar este proyecto con urgencia que lleva más de 10 años tramitándose aquí y que espero sea despachado este año. En materia de salud, hace solo un mes había gran incertidumbre sobre lo que ocurría ante la obligación de las ISAPRES de cumplir el fallo de la Corte Suprema respecto de los cobros abusivos que durante años realizaron a sus afiliados. Priorizamos la protección de la salud de las personas y por eso el Gobierno y Congreso, editando cualquier tipo de perdonazo, otorgando estabilidad al sistema de salud y robusteciendo a FONASA, arribamos a un acuerdo. La nueva modalidad de FONASA de cobertura complementaria va a dar más opciones a los afiliados a FONASA y mejores condiciones si desean acceder a prestadores privados. Esto ofrecerá nuevos recursos para mejorar el acceso a la salud de todos quienes estamos en FONASA, que somos 8 de cada 10 chilenos. Conozco de primera mano la demanda por ampliar la red de hospitales públicos. Este año van a estar operativos 7 nuevos hospitales para los habitantes de altos pisos San Antonio, Casablanca, Curicó, Lonquimay, Villarrica y Quellón. Y en marzo de 2026 contaremos con los nuevos recintos de Huasco, Putaendo, Quillota, Petorca, Coyipulli, Maquehue Padre de las Casas, Caragüe, Queilén, Chile Chico y Ancud. Hemos de esta manera hemos también mejorado la gestión hospitalaria con los centros regionales de resolución para poder apoyar la realización de las cirugías más frecuentes en la lista de espera. En 2023 alcanzamos la cifra más alta de intervenciones quirúrgicas mayores electivas en la historia del sistema público. Pero sé que tenemos que acelerar más la respuesta.